Te convido a creerme cuando dejo futuro Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia Te convido a creerme cuando dejo futuro Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto Cree en mi cuerpo, cree en mis manos, que se acaban Hay veinte mil nuevas semillas en el valle desde ayer Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer Los hierros se fundieron ya Hay la paciencia y queda más